¿Qué es cierto? ¡Tragame! ¿Qué es eso, mía, José? ¿Sabes lo que te digo? Ok, ok, déjame decirte que ella se hace pasar por Ramiro para que tú no te tengas cuenta, pero ella es su real ex. Aquí está. ¿Qué es esa nana? Soy su nombre. Es mi vida. Es mi vida. ¡Viva las perras! 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 Ok. ¡Viva las perras! ¡Viva las perras! Tranquila, tranquila, tranquila. Ok. ¿Tú sabías de esto? ¿Tú sabías de esto? No, pero lo sospechaba. Mira, y están besando ahí como si nada. ¿Qué se la queda? ¿Qué se la queda? ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué se la queda? ¡Ira, José Luis! ¿Qué? ¡Uuuh! Mi novia. Te dejó por mí, estúpida. ¿Tú sabías de eso? ¿Cuál son tal para cuál? Son tal para cuál no me interesan. Yo puedo agarrar más aquí. ¿Qué vas a agarrar, estúpida? ¿Qué vas a agarrar? Mírate, idiota. ¡Ay, no te quieren! Yo tampoco te quiero. Yo tampoco te quiero. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Cuidado, tranquilita. Ok, ¿le tienes que decir algo a ella? ¿Le tienes que decir algo a ella? Que se la quede, que se la quede, no me interesa. O sea, ¿se va a quedar conmigo? Conmigo se va a quedar. Ya no te quiero a ti, te dejo. Yo no quiero, yo no te quiero tú. Yo no te quiero. ¡Uuh! 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 Cuidado, cuidado, por favor. Cuidado, cuidado. Pondete. Ok. Tú ya obviamente no la quieres el día de hoy. ¿Qué le tienes que decir cuando descubres que tiene una mujer ahí a su lado? Que se la quede. ¿Diceno? Pendejate deje, vamos a por pendeja. Pendejate deje, vamos a por pendeja. Pendeja deje. Por estúpida. ¿Qué tienes tú que no le puedo ofrecer a ella? ¿Todo? Y la foto le va a bailar siempre. La foto le va a bailar. Oh sí, ¿quién? Música, pongan música. Pongan 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 música. Pongan música. Pongan música.